Muy emocionada porque empieza esta temporada, muy contenta porque ya tengo toda la colección, nada más me hacía falta este. Valió la pena la espera, está muy padre, y pues uno más a la colección, para que siga llenando el espacio de los enmascarados. Pues muy bonito, yo creo que empezamos todos viéndolo, bueno, la ordenidad, mi generación, viéndolo jugar, hace 15, 20 años, que tenía yo 20, 25 años, y pues está muy bonito, me gusta. Es uno de mis favoritos deportistas, hace como 20 años en el Héctor Espino me firmó una gorra y todavía la conservo. Los queremos conservar así como son, los ponemos en un lugar especial que tenemos los enmascarados ahí en la casa de un servidor, y los tenemos en exhibición, para que los amigos o amistades que van a visitarnos vean lo que tenemos ahí y disfruten igual como nosotros disfrutamos el béisbol. No, 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 así los mantenemos, toda la familia así lo decidimos, y está en un lugar especial de la casa donde tenemos otras cosas así, únicas también de los naranjeros que coleccionamos. Los sacamos, están en una repisa, salí en la cocina, están de adorno. No, pues una botanita, con sus carnes frías, sus sabritas, y para el próximo entrega de los enmascarados pues disfrutarla como debe de ser. Están bien y ricas, no, hay que probarlas con una huachilla de cómo la preparamos hoy en la tarde.